A principios de los años 60, Sydney, la ciudad más grande de Australia, estaba sitiada, porque un asesino en serie andaba suelto. Un maníaco mortal atraía a sus víctimas a lugares oscuros, las apuñalaba brutalmente con un cuchillo largo y luego mutilaba sus cuerpos de formas inimaginables. La policía rápidamente vinculó los asesinatos con un autor al que se le dio el sobrenombre de El Mutilador. Sus crímenes eran fácilmente reconocibles, sus víctimas eran invariablemente vagabundos, brutalmente asesinados en lugares públicos. Y como corresponde a cualquier asesino en serie que se precie, el verdugo tuvo que dejar su tarjeta de presentación. A todas sus víctimas les cortaron los genitales. Capturar al mutilador resultó ser una tarea difícil. El depredador se mostró en todo momento muy esquivo y la policía lo atrapó por pura casualidad. En lugar de arrestar a un monstruo con ojos sedientos de sangre y apariencia de bestia salvaje, la policía se sorprendió al descubrir que el asesino serial más bárbaro de la historia de Australia no era en absoluto lo que habían imaginado. El criminal, que llegó a ser conocido como El Mutilador, nació en 1924 como Alan Ginsberg en Liverpool, Inglaterra, y era el mediano de tres hijos en la familia. Resultó ser un niño inusual, propenso a dar largas caminatas por la noche y su madre llamaba a menudo a la policía para denunciarlo como desaparecido. Nunca buscó compañía y permaneció sin amigos durante toda su vida. Los psiquiatras diagnosticaron esquizofrenia al joven Ginsberg. En 1943, a los 19 años, Alan se unió al ejército y sería enviado a la infantería, donde fue violado en un búnker antiaéreo por un cabo que lo amenazó de muerte si le contaba lo sucedido a alguien. Al principio, el soldado Ginsberg se sintió mal tras este abuso, pero con el tiempo se dio cuenta de que disfrutaba la experiencia física y la consideraba el comienzo de su vida como homosexual. Una vida que no le trajo más que miseria y humillación en aquellos tiempos conservadores. La violación por parte del odiado cabo permaneció para siempre en la mente de Alan Ginsberg y jugó un papel importante en la creación de los horribles acontecimientos futuros. Cuando fue dado de baja del ejército en 1947, los psiquiatras le diagnosticaron nuevamente esquizofrenia y su hermano lo internó en un manicomio en Escocia. Se trataba de un lugar todavía sumido en las tinieblas de la Edad Media, con las celdas heladas y llenas de lunáticos furiosos. Alan recibió terapia de choque todos los días. Después de seis meses en este infierno, su madre le dio el alta y se lo llevó a casa. A medida que Alan crecía, se convirtió en un homosexual abierto y cortejaba audazmente a hombres en bares y baños públicos. Su extrovertida homosexualidad le hizo la vida difícil en aquellos días conservadores y cambió de trabajo en numerosas ocasiones porque no podía soportar las burlas y el acoso de sus compañeros por mucho tiempo. También estaba empezando a preocuparse por su cordura. Alan Ginsberg consultó a un psiquiatra sobre su salud mental en 1947, quejándose de tener visiones y oír ruidos extraños en su cabeza. Por recomendación del terapeuta, pasó tres meses en un hospital psiquiátrico, pero nada cambió. Desilusionado y convencido de que su entorno era el culpable de su psique inestable, Ginsberg emigró primero a Canadá en 1949 y luego a Australia en 1955. Con la esperanza de comenzar una vida completamente nueva, cambió su nombre por el de William MacDonald. Pero sus viejos hábitos eran difíciles de controlar y poco después de su llegada fue acusado de indecencia por tocar el pene de un detective en un baño público en Adelaida, la capital de Australia del Sur. MacDonald recibió una sentencia suspendida de dos años. Se mudó a la ciudad de Ballarat, en el vecino estado de Victoria, pero surgieron problemas. Mientras trabajaba en una obra de construcción, los demás empleados lo golpearon porque era gay. William cobró su venganza comprando un cuchillo muy afilado y cortando las llantas de sus bicicletas. MacDonald mantuvo el trabajo hasta que ya no pudo soportar más el acoso. Se movía de un estado a otro y al mismo tiempo el deseo de matar a sus verdugos iba creciendo en su interior. Le parecía que dondequiera que iba, la gente empezaba a hablar a sus espaldas y a burlarse de él. La carrera de William MacDonald como asesino comenzó en Brisbane, capital del estado de Queensland, en el norte de Australia, en 1960, cuando se hizo amigo de Ames Hearst, de 55 años. Los dos tomaron unas copas juntos en el hotel de Hearst y subieron a su habitación. El anciano alcohólico estaba tan borracho que probablemente no se dio cuenta de que MacDonald estaba tratando de estrangularlo hasta que fue demasiado tarde. Tras su arresto, William afirmó que no había tenido la intención de matar a Hearst, pero la necesidad de hacerlo de repente se apoderó de él y lo estranguló. La víctima vomitó sangre, que salpicó las manos de MacDonald, el cual reaccionó violentamente dándole un puñetazo en la cara a Hearst, que cayó al suelo ya muerto. William lo desnudó y lo colocó sobre la cama. Se lavó la sangre de las manos, salió silenciosamente del hotel y regresó a su alojamiento en el sur de Brisbane. Todos los días consultaba a los periódicos en busca de noticias sobre el asesinato y temblaba de miedo de que la policía pudiera llamar a su puerta en cualquier momento. Pero la historia no apareció en la prensa. Cinco días después, cuando encontró el nombre de Hearst en la sección de esquelas, MacDonald no podía creer lo que veía. En el texto del obituario decía que el hombre había fallecido repentinamente de un ataque al corazón. Los periódicos no mencionaron que, aunque la autopsia mostró que murió de un ataque cardíaco, había marcas de estrangulamiento alrededor de su cuello, pero las autoridades pensaron que podría haber sido el resultado de una pelea de borrachos y el caso fue cerrado. Sin sospechar que había escapado por poco de la justicia, MacDonald abrazó con entusiasmo su nueva carrera como asesino a sueldo. Compró un cuchillo y se dispuso a recorrer bares y hoteles baratos en busca de otra víctima fácil. En un pub de mala muerte, MacDonald conoció a un hombre llamado Bill y cuanto más bebían, más se parecía a Bill al cabo que había abusado de él durante su etapa militar. El restaurante cerró y los dos fueron a beber a un parque cercano. MacDonald estaba ansioso por usar su cuchillo, pero aún así esperó hasta que su compañero de bebida se desmayara en el césped. Luego sacó el cuchillo y cuando estaba a punto de hundirlo en el cuello de Bill, el impulso asesino lo abandonó. Permaneció un buen rato sentado sobre el pecho del hombre, con el cuchillo levantado, pero las ganas de matar que antes lo invadían habían desaparecido misteriosamente. Devolvió el cuchillo a la funda y se dirigió a casa, dejando al vagabundo más afortunado del mundo durmiendo en el parque. William MacDonald se mudó a Sydney en 1961 y comenzó a trabajar como clasificador de cartas en una oficina de correos con el nombre de Alan Edward Brennan. No pasó mucho tiempo antes de que todos lo conocieran en los parques y baños públicos donde se reunían los homosexuales de Sydney. Pronto las voces en su cabeza le susurraron que volviera matar y la carrera del mutilador comenzó la noche del sábado 4 de junio de 1961. William abordó a Alfred Greenfield de 41 años en Park Green y le ofreció al vagabundo un trago de su botella. Luego lo atrajo a un baño cercano con el pretexto de que allí escondía más alcohol. MacDonald se había comprado un cuchillo nuevo, afilado y de hoja larga, especialmente para la ocasión. Por la noche, el área alrededor de los baños era un lugar popular para las personas sin hogar de Sydney. William luchó por reprimir su impulso de matar hasta que Alfred se quedó dormido en el césped. Luego sacó su cuchillo y lo clavó con fuerza en el cuello de la víctima. Giró y apuñaló una y otra vez hasta que Alfred se quedó quieto. Sus golpes fueron tan feroces que cortó las arterias del cuello de Greenfield. La sangre salpicó por todas partes, pero el asesino iba bien preparado. Llevaba consigo un impermeable ligero de nylon y se lo había puesto antes de atacar a su víctima. El mutilador le quitó los pantalones y la ropa interior a Alfred y le cortó los genitales, que arrojó al agua del puerto. Envolvió el cuchillo en su impermeable, lo metió en su bolso y se dirigió a casa. En el camino se detuvo para lavarse las manos y la cara en una fuente. Nadie lo vio caminando hacia su casa en esa noche oscura y lluviosa. Esta vez era imposible que William MacDonald no leyera sobre el asesinato en la prensa. Al día siguiente, el crimen apareció en las primeras planas de todos los periódicos. Lo describieron como la obra de un maníaco al que apodaron el mutilador. Los periódicos no estaban autorizados a publicar información sobre el alcance de las heridas de Alfred Greenfield, pero los rumores se extendieron como la pólvora. Los panfletos amarillistas dijeron que el hombre había sido brutalmente apuñalado al menos 30 veces y que los buzos que buscaban el arma homicida encontraron partes de su anatomía en el puerto. Sin embargo, a la policía le costó pensar en un motivo que hubiera llevado a alguien a matar a este vagabundo inofensivo y además cortarle los genitales. La mutilación sugería que el crimen pudo haber sido cometido por pasión, tal vez por celos, y probablemente era solo cuestión de tiempo que apareciera la mujer que provocaba tan fuertes sentimientos. Pero esa mujer no apareció y, a pesar de una investigación exhaustiva, las autoridades no encontraron nada. Se ofreció una recompensa de mil dólares australianos por información que condujera al arresto del huidizo asesino, pero el tiempo pasó y dos meses después la gente de Sidney se había olvidado por completo del mutilador. La policía archivó la investigación y el asesinato de Alfred Greenfield se convirtió en otro crimen sin resolver. Pero cuando otro vagabundo fue encontrado muerto seis meses después y las similitudes entre los dos asesinatos se hicieron evidentes, la policía se dio cuenta de que se trataba de un asesino en serie. El sábado 21 de noviembre de 1961, por la mañana, McDonald compró un cuchillo con una hoja de 15 centímetros y le dijo al comerciante que iba a pescar. Pero realmente necesitaba el cuchillo para asesinar. La necesidad de matar en William había regresado con más fuerza que nunca. Esa noche, McDonald caminaba por las calles del este de Sidney cuando vio a Ernest Cobing, de 41 años, tambaleándose en dirección hacia él. Entablaron una pequeña conversación y lo atrajo a un parque cercano, donde los dos se sentaron en un baño público bebiendo cerveza. Cobing no prestó atención mientras su nuevo amigo sacaba un impermeable de su bolso. Estaba sentado en la tapa del inodoro cuando el primer impacto del cuchillo le atravesó la garganta, cercenándole la arteria yugular. El mutilador había blandido el cuchillo como un boxeador lanzó un gancho y tuvo el efecto deseado. La sangre de Ernest Cobing brotó por todas partes y le manchó las manos, la cara y el impermeable. El horrorizado Cobing instintivamente levantó sus manos para protegerse de los implacables golpes que llovían sobre sus brazos, cuello, rostro y pecho. Incluso después de caer del asiento del inodoro ya muerto, el mutilador continuó clavándole su cuchillo. La sangre salpicó terroríficamente en las paredes del cubículo. Finalmente, McDonald le quitó los pantalones y la ropa interior a Ernest Cobing, le cortó los genitales y los metió en una bolsa de plástico que llevaba consigo. Cuando terminó, envolvió tranquilamente el cuchillo y la bolsa con los genitales en su impermeable, los metió en su bolso y salió del baño. Se detuvo en el camino para lavarse las manos en una fuente. Una vez de regreso a su casa, William lavó los genitales ensangrentados con agua tibia, los colocó en una bolsa limpia, los llevó a su cama y durmió con ellos. Al día siguiente, envolvió los trozos cortados, el cuchillo y un ladrillo en papel de periódico. Ató el paquete con una cuerda y lo arrojó desde el puente del puerto de Sydney. Esta vez quería asegurarse de que no habría pruebas para la policía. El lunes por la mañana, McDonald fue a trabajar a la oficina de correos como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, los titulares de la prensa retumbaban, el mutilador ataca de nuevo. La policía recibió un informe de un hombre asesinado en el baño del parque a las 5 y media de la mañana. Los detectives encontraron un horror inimaginable. Ernest Cobing fue apuñalado unas 50 veces. Le faltaban los genitales. Fueron cortados tan suavemente como por la mano de un cirujano. El baño estaba inundado en sangre. Y esta vez la policía no pudo encontrar ninguna pista. No había huellas dactilares ni siquiera las botellas de cerveza. El asesino lo había borrado todo. Nadie había visto nada. El asesinado tenía esposa y dos hijos, pero no vivía con su familia y al parecer no tenía enemigos declarados. A partir de ese momento, la policía comenzó a vigilar los baños públicos y los lugares donde se reunían los vagabundos. Agentes encubiertos, vestidos como profesionales, se mezclaron con la clientela de pubs y hoteles de poca monta, pero fue en vano. Pasaron los meses y las autoridades tuvieron que admitir que no habían logrado ningún avance en la investigación. Tuvieron que esperar al próximo ataque del asesino. Con el asesinato de Ernest Cobing, la sed de sangre de McDonald disminuyó y continuó con su vida como de costumbre. Leyó todas las noticias sobre su crimen, pero tuvo grandes dificultades para darse cuenta de que estaba leyendo sobre sí mismo. Era como si otra persona estuviera haciendo esas cosas terribles y él fuera solo un espectador. Eso lo asustó. William participaba en las conversaciones de sus colegas sobre el misterioso mutilador y escuchaba atentamente sus teorías sobre qué tipo de persona podría ser y se molestó, aunque ocultando sus sentimientos, cuando lo describieron como un ser perverso y pervertido. Durante un tiempo, incluso pensó que sus compañeros sospechaban de él, pero eso era solo su paranoia. Consideró entregarse a la policía, pero tuvo que admitir que disfrutaba demasiado matando como para hacerlo. Pasó el tiempo y las ganas de asesinar se intensificaron y se volvieron insoportables. El sábado 31 de marzo de 1962, por la mañana, William McDonald compró otro cuchillo de hoja larga y lo guardó en su bolso junto con un impermeable y una bolsa de plástico. Esa noche cayó una ligera lluvia y William se puso su impermeable. A las 22 horas habló en la calle con un mendigo borracho, Frank McLean, y le sugirió que bebieran juntos en un callejón cercano. En el momento en que entraron en el callejón oscuro, el mutilador hundió su cuchillo en la garganta de la víctima. McLean era un hombre alto y fuerte y podría haber aplastado al diminuto McDonald en una pelea si no hubiera estado tan borracho. Sintió que el cuchillo se le clavaba en la garganta y empezó a luchar. El asesino lo apuñaló en la cara y cuando McLean cayó, se puso sobre él y le propinó cuchilladas en la cabeza, el cuello, la garganta, la cara y el pecho, hasta que el hombre murió. Empapado en la sangre de McLean, William arrastró el cuerpo de la víctima al callejón, le bajó los pantalones y con un movimiento sutil le cortó los genitales. Por primera vez tuvo miedo de que lo atraparan porque había cometido el asesinato a pocos metros de una calle muy transitada. Mientras introducía los genitales en la bolsa de plástico, escuchó voces y el llanto de un bebé mientras la gente pasaba por la entrada del callejón. En su paranoia esperaba que en cualquier momento un coche de policía se detuviera delante de él, pero esta vez su suerte también se mantuvo firme. Se asomó por la esquina y al ver que nadie lo perseguía, envolvió el cuchillo y los órganos amputados en su impermeable, los metió en la bolsa y se dirigió a su casa. También se llevó la botella de Jerez de la que él y McLean habían estado bebiendo porque tenía huellas dactilares. De regreso al hogar, lavó el contenido de la bolsa de plástico para poder llevárselo a su cama y por la mañana arrojó las pruebas incriminatorias por un puente. La policía, unos 30 detectives, se presentó en la escena del crimen pocos minutos después. Estos asesinatos no tenían precedentes en la historia de Australia. Las autoridades no podían recordar crímenes más brutales y atroces. Surgió la teoría de que el asesino era un cirujano trastornado. La extirpación de los genitales de Frank McLean fue realizada como un bisturí por un hombre con amplia experiencia quirúrgica, dijeron los expertos. Por esta razón, la policía comenzó a interrogar a todos los médicos de la ciudad. Incluso recurrieron a psíquicos para tratar de dar luz a este enrevesado caso. La bruja más famosa de la época, Rosalind Norton, afirmó haber contactado con el mutilador durante sus conversaciones diarias con el diablo. Los detectives comprobaron sus afirmaciones por si acaso. Se formó un departamento especial para atrapar al escurridizo asesino. Los investigadores trabajaron las 24 horas del día, comprobando todas las pistas posibles. Y no hubo rastros. Los teléfonos sonaban constantemente con hipotéticos testigos. La policía realizó redadas sorpresas en las casas ante la más mínima sospecha de que el mutilador pudiera estar escondido allí. Los refugios para pobres y los albergues fueron controlados una y otra vez. Nada. El mutilador seguía desaparecido a los ojos de la ley. Los investigadores decidieron enviar detalles del caso al Interpol con la esperanza de que el asesino pudiera ser identificado a través de crímenes similares cometidos en el extranjero. La recompensa por la captura del mutilador aumentó a 5.000 dólares, una suma asombrosa a principios de la década de 1960. El 14 de abril, el joven aviador Patrick Rogen informó a la policía que había sido atacado por el mutilador no lejos de donde mataron a Frank McLean. Dijo que el atacante saltó una valla alta y se abalanzó sobre él con un cuchillo largo, pero no le alcanzó de lleno y solo lo arañó levemente. El hombre siseó mientras se abalanzaba sobre él. Patrick Rogen lo describió como alto y fuerte, de aspecto extranjero, de entre 30 y 40 años y vestido con un traje de color claro. Desafortunadamente no sirvió de nada este testimonio, ya que quedó claro que el aviador era un alcohólico en tratamiento psiquiátrico que se autolesionaba e inventaba historias para llamar la atención. Mientras tanto, en la vida personal de William McDonald las cosas no iban demasiado bien. Lo echaron de su apartamento y perdió su trabajo esa semana. William había ahorrado mucho dinero a lo largo de los años y decidió iniciar su propio negocio. Todavía presentándose como Alan Edward Brennan, abrió una pequeña tienda que vendía sándwiches y otros productos pequeños. La tienda también albergaba la oficina de una empresa de tintorería. William se sintió liberado. No tenía propietario ni jefe ante quien responder. Vivía en el piso encima de la tienda y por primera vez no tenía que compartir su vida con otros vecinos. Entonces, cuando volvió el impulso de matar, McDonald no tuvo necesidad de preocuparse de que lo pillaran con las manos en la masa en público. Odía llevarse a sus víctimas a casa y hacer lo que quisiera con ellas. La sed de sangre volvió con más fuerza que nunca y una tarde de principios de noviembre de 1962, William fue un pub del centro de Sydney en busca de una víctima. Allí conoció al ladrón James Hackett, de 42 años, que había salido de prisión apenas unas semanas antes. McDonald lo llevó a su nuevo alojamiento, donde los dos continuaron bebiendo hasta que Hackett se desplomó en el suelo. William utilizó el cuchillo que usaba para cortar sándwiches en su tienda para apuñalar al hombre dormido. Al primer golpe, la hoja atravesó el cuello de Hackett, pero por la sorpresa de McDonald se despertó y detuvo el siguiente golpe con la mano y el cuchillo se hundió en su propia palma. El mutilador cargó contra él con renovada furia. Levantó el cuchillo con ambas manos y lo hundió directamente en el corazón de Hackett, matándolo instantáneamente. El suelo estaba cubierto de sangre, pero William continuó clavándole el cuchillo en el cuerpo hasta que se desmayó. Luego se sentó jadeando en los charcos de sangre junto al cadáver. La sangre salpicó las paredes y el techo. William se vendó la mano con un trapo sucio y se preparó para cortarle los genitales a Hackett, pero la hoja se había desafilado y torcido por la ferocidad del ataque. Demasiado cansado para bajar a la tienda a buscar otro cuchillo, William permaneció sentado cubierto de sangre de pies a cabeza, cortando el escroto del hombre muerto con la hoja roma. Apuñaló el pene varias veces e hizo varios cortes alrededor de los testículos antes de ceder y quedarse dormido. Por la mañana, McDonald se despertó cubierto de sangre seca y pegajosa, acostado junto a su víctima. Charcos de sangre se habían filtrado a través del suelo y amenazaban con gotear sobre los mostradores de la tienda de debajo. William se duchó y fue al hospital para que le cosiera la mano. Le dijo al médico que se cortó en la tienda. Le llevó todo el día a arreglar el desorden. Los enormes charcos de sangre que cubrían el linoleo no se podían quitar con un cepillo, así que lo arrancó, lo rompió en pedazos y lo tiró. También le quitó toda la ropa a Hackett, dejándolo en calcetines. McDonald empujó al muerto desnudo al espacio vacío debajo del piso de la tienda y lo dejó allí con su ropa. Entró en pánico cuando finalmente se sentó y reflexionó sobre lo que había hecho. Pensó que la policía estaría buscando a Hackett. No había podido limpiar las manchas de sangre en las paredes y el suelo. Si la policía se presentara en su casa en ese momento para hacerle preguntas, lo atraparían fácilmente. También pensó en el taxista que los había llevado a él y a Hackett la noche del asesinato. Él lo recordaría. Presa del pánico y paranoico, McDonald hizo las maletas y abordó un tren a Brisbane, donde alquiló una habitación o una pensión. Se tiñó el pelo de negro, se dejó bigote y se presentó como Alan McDonald. Todos los días compraba periódicos de Sydney, esperando leer sobre el asesinato de Hackett y cómo la policía estaba buscando un hombre llamado Brennan en relación con los asesinatos del mutilador. Pero pasaron los días y noticias en la prensa sobre el hallazgo de un cuerpo o la búsqueda de Brennan. McDonald estaba fuera de sí por la ansiedad. Quizás la policía había encontrado el cuerpo y le había atendido una trampa para capturarlo. Probablemente alguien llamaría su puerta en cualquier momento. La incertidumbre lo estaba volviendo loco. Pero, aunque no lo sabía, William McDonald no tenía motivos para preocuparse. Fue declarado muerto y nadie busca un hombre muerto. Unos días después de su partido hacia Brisbane, los clientes que querían recoger su ropa en la tintorería comenzaron a impacientarse porque no había nadie en la tienda. Los vecinos se preocuparon de que Brennan hubiera desaparecido sin decírselo a nadie. Después de tres semanas, la tienda ya olía a podrido. Al cabo de un mes, el hedor era tan fuerte que los vecinos llamaron a los servicios sanitarios, quienes a su vez llamaron a la policía para derribar la puerta. Un olor fétido en la tienda llevó a los agentes al cuerpo putrefacto de Hackett. El cadáver estaba tan descompuesto y comido por las ratas que era imposible reconocerlo. El cuerpo fue enviado a la morgue de un hospital cercano, donde, a causa del olor, el patólogo se vio obligado a realizar la autopsia en el cobertizo contiguo al edificio. Lo único que pudo determinar fue que la víctima era un hombre de unos 40 años, la misma edad que el desaparecido Brennan. En ese momento, los detectives interpretaron que se trataba del cuerpo del dueño de la tienda, Alan Brennan, quien se había arrastrado debajo de su tienda por razones que solo él conocía y se había suicidado. El cadáver fue enterrado en el cementerio de mendigos bajo el nombre de Alan Edward Brennan. La única persona que no quedó del todo satisfecha con la investigación policial fue el forense Cox, quien interrogó minuciosamente a los agentes antes de anunciar la causa de la muerte. Le dijeron que el cuerpo estaba desnudo salvo los calcetines y que no había motivos para creer que se hubiera cometido algún delito. Las huellas del cadáver no coincidían con las de nadie. El patólogo no encontró huesos rotos y calculó el momento de la muerte dos semanas antes de que se descubriera el cuerpo. La policía no consideró necesario mencionar al juez Cox que había docenas de marcas de agujeros de cuchillo en la camiseta sin mangas encontrada junto al cuerpo y que había enormes manchas de sangre en el suelo y el colchón del apartamento. Incluso, sin darse cuenta de estos atroces fallos de la policía, el juez no estaba convencido y emitió un veredicto abierto diciendo Parece increíble que el cuerpo del señor Brennan haya sido encontrado de esta forma y en estas condiciones. No hay nada que indique más allá de toda duda razonable que el fallecido se quitó la vida. Me parece inusual que el difunto se hubiera arrastrado debajo de su casa para suicidarse. Pudo haber sido víctima de algún delito, aunque el parte policial dice que no hay indicios de ello. Pero no puedo excluir completamente esta posibilidad. Los antiguos colegas de William en la oficina de Correos leyeron sobre su trágica muerte, recaudaron dinero para una corona de flores y asistieron a su funeral. Por una combinación de las circunstancias más extraordinarias de la historia criminal australiana, William Mcdonald, que había cometido cinco asesinatos brutales, era un hombre libre sin saberlo. Y probablemente habría estado libre durante mucho tiempo si no hubiera regresado a Sydney. Sin saber que estaba muerto y enterrado, Mcdonald permaneció en Brisbane por un tiempo antes de partir hacia Nueva Zelanda, todavía creyendo que la policía estaba tras su rastro. Pero la sed de sangre se impuso y con el paso de los días se hizo más fuerte. Tuvo que matar de nuevo y por razones que sólo él conocía, tuvo que regresar a Sydney para hacerlo. Las sospechas del juez Cox sobre una investigación policial descuidada se confirmaron unos seis meses después de la supuesta muerte de Alan Brennan cuando John McCarthy confrontó a su colega muerto en el centro de Sydney. McCarthy se quedó completamente en shock. Al no tener idea de que el asesinado Hackett había sido enterrado en su lugar, Mcdonald no pudo entender la reacción de su antiguo colega. Deberías de estar muerto, le dijo McCarthy. ¿Qué quieres decir? Mcdonald le preguntó confundido. Encontraron tu cuerpo debajo de la tienda y fuimos a tu funeral, respondió McCarthy. Si estás vivo, ¿de quién era el cuerpo que estaba debajo de la tienda? ¿Y por qué te fuiste? Mcdonald se dio cuenta de lo sucedido y huyó. Esa tarde tomó el tren hacia Melbourne. John McCarthy acudió a la policía pero no le creyeron que acababa de hablar con un hombre muerto. Siguieron sin creerle al día siguiente cuando regresó y contó la misma historia. Lo llamaron loco y luego McCarthy, desesperado, llamó al periódico Daily Mirror y habló con el reportero criminal Joe Morris. Morris sí creyó en su historia y el Daily Mirror publicó un legendario titular, el caso del cadáver andante. Gracias al extraordinario interés de los medios, la policía se vio obligada a reabrir el caso. Un examen más detenido de la ropa encontrada cerca del cuerpo reveló el número 1262 en el interior de la manga del abrigo que parecía haber sido escrito por Patrick Hackett cuando salió de prisión el 27 de octubre. El comisario de policía caído en desgracia se vio obligado a exhumar el cuerpo y un examen reveló que el pen y los testículos de Hackett mostraban signos de mutilación. Las huellas también confirmaron que se trataba del cuerpo del ladrón Hackett, no del manso comerciante Alan Brennan. Cuando apareció en los periódicos el titular sobre el cadáver ambulante empezaron a presentarse testigos. El dueño de un comercio vecino dijo que había visto a Brennan entrar a su tienda con un hombre la noche antes de su desaparición. La policía estaba cada vez más convencida de que estaban tras la pista del mutilador. John McCarthy dio una descripción bastante buena del desaparecido Brennan que se publicó en la portada de todos los periódicos del país. Mientras tanto William MacDonald había empezado a trabajar en los ferrocarriles de Melbourne y aunque se había teñido el pelo y se había dejado un bigote suelto no había duda de que se trataba del hombre más buscado de Australia. Sus nuevos compañeros lo reconocieron inmediatamente y antes de que pudiera cobrar su salario y escapar la policía lo arrestó y lo llevó para interrogarlo. William MacDonald no se opuso a ser extraditado a Sydney para enfrentar cargos de asesinato. En el aeropuerto lo esperaba una multitud de personas que querían ver al asesino más grotesco y famoso de Australia y estarían decepcionados porque se encontraron con un hombre flaco, bajo y tímido. MacDonald no se parecía en nada a la bestia que imaginaban. William admitió absolutamente todo. Fue acusado de cuatro asesinatos y se declaró inocente por demencia. Su juicio que tuvo lugar en septiembre de 1963 fue uno de los más sensacionales de la historia del país y los espectadores estaban pendientes de cada palabra escabrosa que salía de la boca de MacDonald. Cuando testificó cómo apuñaló a una de sus víctimas en el cuello 30 veces y luego le cortó el pene y los testículos con el mismo cuchillo, uno de los miembros del jurado se desmayó. Todos en el salón escucharon con gran expectación mientras el mutilador detallaba sus asesinatos. Explicó cómo la sangre salpicó su impermeable cuando castró a sus víctimas, les embolsó los genitales y se los llevó a casa. Los jurados se sintieron disgustados al escuchar cómo dormía con los genitales amputados en su cama. No hizo falta mucho convencimiento para decidir que William MacDonald era culpable de cuatro asesinatos y recibió una sentencia de cadena perpetua con la firme recomendación de que nunca fuera liberado. Poco después de su llegada a la prisión, golpeó a otro recluso casi hasta matarlo con un cubo lleno de excrementos y como resultado fue declarado enfermo mental por un grupo de médicos. MacDonald pasó los siguientes 16 años en una institución para enfermos mentales. En 1980 se consideró que William MacDonald estaba lo suficientemente cuerdo como para regresar a la vida normal y enviarlo al ala de seguridad especial de la prisión de Chestnut a dos horas en coche de Sidney. Él mismo pidió vivir allí porque estaba tranquilo y los demás prisioneros no se burlarían de él. William llevó una existencia solitaria y pasó su tiempo leyendo y escuchando música clásica. En la cárcel sería conocido como el viejo Bill. El mutilador pasó tanto tiempo tras las rejas que estaba convencido de que la libertad lo mataría. En diciembre del año 2000 se negó a que le dieran una fecha para comparecer ante la comisión de libertad condicional diciendo, ya estoy institucionalizado. No tengo ningún deseo de salir y vivir en libertad. No sobreviviré cinco minutos. Soy demasiado mayor y además aquí tengo todo lo que puedo desear. En mayo de 2000, William dijo en una entrevista sin una pizca de ironía. Es terrible afuera. La gente no está segura ni siquiera en sus propios hogares. William MacDonald, el mutilador, murió en prisión el 12 de mayo de 2015 a la edad de 90 años. En el momento de su muerte era el prisionero de mayor edad y con más años de servicio en Nueva Gales del Sur. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.